Cuidado, ¿no? Sí, sí, porque si no no los van a dejar. Porque ahorita así cuando, ¿no? No, porque se atraviesan y se atraviesan y ya no dejan pasar. Sí, sí, sí. Ahí vienen. Dígalos, hay meros, hay meros, esto no es la Virgen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atrága la vicia! ¡No te pierdas el salmo! ¡Atrága la vicia! 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 ¡Gracias! 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 Te voy a mandar un saludo para toda la gente de Los Ángeles No me voy a mandar papines ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.